Blabla, 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 ataca Herliphosaurus Hola amigos de los dinosaurios, que tal, como estais, soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Esta vez con un lote limitado de increíbles acuáticos Menuda basura es esto chicos Porque mira, nosotros le damos aquí, vale Y vamos a ver los acuáticos increíbles Que te pueden tocar, y como estáis viendo No te puede tocar ninguno de torneo O sea, en realidad es una basurilla Este paquete, no te vale para nada En realidad te viene mucho mejor Comprar, eh Ah no, pues viene algo mejor Comprar este paquete, más o menos, pero bueno Tampoco mejor, vamos Tampoco es ahí una cosa descosida Sobre todo, teniendo en cuenta que tenemos aquí El torneo del Archelon O sea, yo os recomiendo, más que ir a comprar Ese paquete, intentar subir Al top de dominadores O como era, dominadores creo que era En el Torneo del Archelon, porque el Archelon es una criatura Muy buena chicos, pero bueno Tenemos aquí unos cuantos dinosaurios Creo que voy a empezar por un evento de batalla potenciado Pero antes lo que vamos a ir a hacer Es ir a conseguir a este Maravilloso tiburón, que espero Que lo hayamos podido conseguir Si Lo hemos podido conseguir, perfecto Dios, que bien Ahí está Lo vemos en directo Y estatua del Coloso 04 Vamos a poner la estatuilla Creo que la voy a poner aquí Con las demás Aquí de hecho es donde están las estatuas Aquí está Coloso 04 Like a boss Pues me gusta bastante En realidad esta estatua O sea, sé que en realidad No debería estar aquí Justo aquí Pero está bastante chula Ya la voy a poner aquí Que leches O sea, me parece que quedaría mucho mejor Yo que sé Haciendo de fuente en algún otro lado O algo por el estilo Pero mirad Que maldita chulada Vamos a ver si me puedo acercar un poquitín Así sin que se note Control Ahí, ahí ¿Eh? ¿Eh? Que chulo, eh A ver, está chulo, eh La estatua está bastante chula Pero bueno Luego ya estáis viendo aquí también Están muy chulos los otros dos El que más me gusta en realidad Es el del Omega Rex Pero bueno Es una chulada Bueno, también tengo otras ofertas especiales Por aquí Que os quiero enseñar A ver, están aquí Las he estado mirando antes Y digo Buah, pero si me han tocado un montón de comida Pero es que aparte de tocarme un montón de comida Mirad la oferta que me dan Por 41 millones Me dan 24 millones de comida Que es algo genial Y ahora os voy a enseñar Bliste, te vas a quedar sin monedas Ya vais a ver ahora Ya vais a ver la de monedas que consigo Esto también está perfecto Casi un millón de monedas O sea, de comida Esto bueno Ni fu ni fa Y esta también está bastante Bueno Pues así Ni fu ni fa, ¿no? Por así decirlo Y luego también quiero conseguir esta Mirad Enardecido 5 cartas de más 3 O sea, está muy bien eso, eh Y esto voy a pasar Porque en realidad no quiero gastar billetes en eso Y ahora diréis Bliste, te has quedado sin monedas Eso por un lado, ¿vale? Y ahora vamos a ir consiguiendo Todas las moneditas estas Ya veréis Para que veáis de dónde se saca tanto oro ¿Eh? Que me decís Bliste, tienes mucho oro, eh Eso es muy raro No sé yo Ya veréis, ya veréis De dónde se saca tanto oro A ver, obviamente De dónde más sacamos Es de los Híbridos Obviamente Pero bueno Siempre podemos sacarlo Ya estáis viendo De estas De estas pequeñas Atracciones También Y de los recintos La noria daba bastante, ¿no? Creo Bueno, 13.000 Sí, para cuando estás empezando Está bastante bien 201.000 Ese me ha dado bastante oro Y luego veremos Aquí tenemos uno Que todavía no nos ha dado el oro Y por aquí tenemos otro Que todavía no nos ha dado el oro Que también nos da bastante Ya tengo 80.000 de oro En realidad Y hasta que no me venga otra oferta Como esas Yo en 12 horas O en menos, ¿vale? Voy a tener otra vez El oro al completo O sea, tenedlo en cuenta Uy, madre mía Que se nos ha puesto Este dinosaurio A ver Pin, pin, pin Así, así Así, así Y mira Ya tengo básicamente otra vez Prácticamente un millón O sea Como si no hubiera gastado Prácticamente nada O sea En realidad solo he gastado 10 millones Para conseguir 24 Y luego tened en cuenta Que como mucho Mirad 3 horas 3 horas 12 horas Como os estaba diciendo El que más Nos va a costar Va a ser Bueno, el Gorgosucus Que son 22 horas Pero luego está El que El que me Bueno, de los que más Nos van a costar Que es el Indominus Rex Que me da 2 millones y pico de monedas En 12 horas, ¿vale? O sea, en 12 horas Voy a volver a tener 2 millones y pico Y todo esto Lo voy a volver a pillar Y lo único que hay que hacer Es darle a esto Y me da otra vez Todas las monedas ¿Vale? O sea, es así de sencillo Por eso consigo yo tantas monedas Pero bueno A ver, aquí tengo para subir El Erlicosaurus Lo tengo para subir de nivel Pero tengo a otro híbrido Que me gustaría más Subir de nivel antes, ¿no? A ver dónde está Aquí está Nuestro Segnosucus Vamos a ver Vamos a ver hasta dónde Vamos a ver hasta dónde lo puedo subir Con toda la comida que he conseguido Ojalá que hasta el 40 Madre mía, qué bien Y todavía me han sobrado 10 millones de comida Qué bien Por fin tenemos al Segnosucus Al 40, chicos Pues vamos a empezar Con vuestras combinaciones ¿Verdad? A ver, tenemos por aquí Como habíamos dicho Un campo potenciado Que está bastante tocho Así que vamos a empezar Con vuestras combinaciones A ver Tengo la primera de aquí La de Letiz O Letiz Pone Letiz Supongo que será Ferreira Martín Que me pide al Indominus Al Postosucus Y el que yo quiera Aunque sean todos carnívoros, chicos Voy a poner al Segnosucus, ¿vale? Porque quiero estrenarlo Que leches Así que vamos a ello El Indominus El Postosucus Que me parece que estaba por aquí ¿No? El Postosucus Estaposaurus Este es el Prestosucus Pues no sé cuál es el Postosucus Igual es alguno de los Yo supongo que querría decir El Prestosucus Pero bueno Voy a mirar a ver si está por aquí El Postosucus Es que obviamente No voy a poder poner Un bicho que sea ahí Todo malo, ¿no? En No, pues no tengo ni idea De dónde está Supongo que Se referirá al Prestosucus Sé que el Postosucus Es un Es un bicho que es muy raro, ¿vale? Es un Un perrodrilo Que es de los muy raros Pero no voy a poner Un perrodrilo De los muy raros aquí Sobre todo Eligiéndolo Una desventaja como esta Así que vamos a ello Uh, potenciadores Vamos a ver Vamos a coger estos Ya que nos acaban de dar Vamos a pillar este también Este no nos va a venir mal Y el de 50% de vida También nos va a venir bien Así que vamos a ello ¡Wow! Madre mía Vale, vamos a ver Empezamos nosotros Creo que voy a empezar Con el potenciador Ya directamente Porque me va a venir bien Tener un 50% más de vida En el Indominus Rex Y vamos a guardar Vamos a usar el Indominus Rex De tanque, ¿vale? Simplemente por Por tener un poco más De guardados Vale, perfecto Vamos a usar este Que en el siguiente Nos van a dar 3 más Ah, no Nos dan ahora Los 3, es verdad Vale, pues vamos a guardar 4 Y voy a atacar Con 2 ataques Simplemente por Por intentar atacarle algo Bien, perfecto Así luego le voy a tener Que atacar 2 ataques Y ya está Está bastante bien Porque más o menos Si no hubiera tenido Que ser 3 Hubiera sido peor Hubiera sido peor Así está mejor Vale, nos va a quitar La mitad Más o menos Uh, no, más de la mitad Casi nos mata, ¿eh? En realidad Si no hubiera tenido El de vida Nos hubiera matado Vale, vamos a usar ahora 4 y 3 Para matarlo Ahí está, perfecto Fuera El maldito Priotrodon A ver, luego tenemos Una ventaja bastante grande Que sería el Prestosucus, ¿vale? Que lo tenemos en el segundo Uy, madre mía Es que me encanta Cuando el Indominus ruge De esa manera, ¿eh? Me encanta Cuando el Indominus ruge De esa manera De hecho vamos a usar Esto así, perfecto Y no lo vamos a matar Porque nos lo vamos a dejar A la mitad de la vida Más o menos, sí Perfecto Otros 2 ataques más Y lo matamos Vale, tiene 6 A ver con cuánto nos ataca Me encanta como hace El, el Mira, nos ataca con todo Me encanta como hace El Erlifosaurus En realidad Cuando está rugiendo Que hace Es bastante interesante Pero bueno Vale, perfecto Vamos a guardar 4 Con 2 ataques Lo matamos Y 2 de defensa Perfecto Y creo que ahora Lo que voy a hacer Es cambiar al Segnosucus Y vamos a ver por fin El ataque especial Del Segnosucus Porque creo que hasta ahora Eh, no teníamos Al ataque especial Del Segnosucus Creo que no lo habíamos visto Hasta ahora Pero bueno Vale, perfecto Cambiamos al Segnosucus Vamos a usar El potenciador De más 1 Para tener 8 ataques Con él Vale Y vamos a atacar Con todo Para tener 8 ataques Ahí está Y se muere El pobre Le hemos hecho 22.000 O sea Menuda locura Que bonito que es El Segnosucus El Godzilla Dios Madre mía Por ahí ponen Like o eres Algo que empieza por P Que bien Vale, vamos a ver entonces Seguimos con la siguiente Confrontación Ahora tenemos al Indominus Rex Al Priotrodon Y otro Priotrodon Entonces vamos a ver Vamos a usar La combinación de Carolina Agullo López Que me pide Al ¿Por qué siempre se me pone El Rifosaurus, tío? Que me pide Al Indominus Rex Al Ostaposaurus Y al Supra no Titán Y necesito potenciadores Siempre Siempre se me olvidan Usar los potenciadores ¿Eh? Alguno que estará ahí Todo desesperado Blitzka Que siempre te olvides Los de Los potenciadores Pero no pasa nada ¡Uh! Indominus Rex Versus Indominus Rex Me encanta como Como rugen Cuando luchan Mira Me encanta en realidad Vamos a ver Como ruge el nuestro Dios Están los dos Haciendo una pelea De rugidos Mira Zabra va a rugir El nuestro ¡Bua! Me encanta Vale Vamos a ver De dos ataques No lo puedo matar Creo 2.074 Serían 4.900 Creo Así que vamos a guardar Me fastidia Porque el más uno Ese lo podríamos Haber usado Si lo hubiéramos Si hubiéramos tenido Un ataque más Quizás Es que me fastidia bastante Porque le vamos a tener Hay que matar con 3 Por narices Vale Vamos a usar el potenciador De vida No es lo que más Nos merece ahora la pena Porque mirad Es como si hubiéramos Recuperado la vida En realidad Pero bueno Digo que no nos merece Mucho la pena Porque Nos había quitado Algo de vida Tenía que haber esperado Pero bueno No hay problema Seguramente con los taposaurus Matemos a todos Vale No me va a matar Pero no me va a dejar Cerquita Ahí está Y vamos a ver Vamos a atacar Con 3 Con 4 Vamos a usar El potenciador este Vale Para guardarnos Aquí 4 Y vamos a atacar Y vamos a guardar 1 Ahí está Y como veis Tenemos ahí 9 ataques O sea Está muy bien En realidad Igual me podía haber Defendido con 2 Pero bueno No hay problema Sin más Es un poco por quitar Un poco ahí Y los potenciadores También Y que nos salga Más rápido otros Vale No me ataca Genial Claro Seguramente se habrá pensado Buah Este tío se ha guardado todo Vale No hay problema Vamos a atacar con todo Con todo lo que solemos hacer Por lo menos Vaya Vale 8000 y pico Perfecto Es así de sencillo Este juego Pero bueno Ay Dios mío Pues dentro de poco Seguramente os haga algún vídeo De como conseguir Billetes y demás fácil Con algún tipo de app O algo por el estilo Que son bastante sencillas Hay una que es muy buena Ya os la enseñaré Varias de las que uso yo Con mi móvil Y son bastante buenas Que son Por ejemplo Hay una que desbloqueas Y te va dando céntimos Cada vez que desbloqueas El móvil O sea que está bastante bien En realidad Luego hay otra Que puedes conseguir Bitcoins Haciendo juegos Y cosas así Que está bastante bien Es como un app de juegos Vamos a decir Y luego hay otra Que está también bien Que es ir haciendo tareas O sea en plan A ti te mandan Ir a una tienda Y sacar fotos de esa tienda Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Vale vamos a ver Vamos con otra combinación A ver que sea bastante Potentilla Esta está bastante bien De Valentín Rimini Que me dice Algún otro día Hace esta combinación Que es el Gorgosucus El Supranotitán Y el Tero Donald Trump O sea que vamos a ello Que pesado El Erlifosaurus Tío quiere salir A ver Gorgosucus Ojo Ah solo puedo usar Ahora solo puedo usar Carnívoros Uh Ahora solo puedo usar Carnívoros Bueno pues vamos a poner Al Supranotitán Como quería nuestro amigo Nuestro amigo Valentín Rimini Y vamos a poner A los otros dos Mejores dinosaurios Ahí los potenciadores Por favor Que mala leche Que no nos dejen usar A ningún herbívoro Ni ningún carnívoro O sea ni ningún Bicho de estos De río Amfibios Por favor Bichos de río Monstruos de río Con Blistering White En vez de Jeremy White Para el que no lo haya pillado Blistering White Vale vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Todo lo que podamos Con este Simplemente porque Es lo que más nos merece La pena ahora mismo Y vamos a dejarle Que haga lo que sea Vale Vale vamos a usar Uno más De ataque Vamos a guardar Cuatro No nos va No nos va a servir Para matarlo Porque no creo Ahí está No creo que le fuéramos A matar Pero bueno Le quitamos más De la mitad de la vida Que está muy bien Solo con dos ataques Y ya lo tenemos Bastante bajo Así que súper bien Ay que bien Luego voy a tener Al Arlifosaurus Ahí para hacer el especial Vale vamos a guardar Cuatro como siempre Y atacamos con todo Lo que nos sobra Perfecto Y lo volvemos a matar Madre que se baja Se sube para arriba El ratón Todo el rato Intento ocultarlo Pero se sube para arriba Sale el pobre Indominus Rex Diciendo Ay madre mía Lo que me ha tocado Pero me vas a matar Seguramente amigo O no No me ataca tío Vale creo que con tres ataques Lo llegaríamos a matar Quizás O con cuatro Vale dos ataques Le vamos a quitar La mitad de la vida Como antes Perfecto Uy se ha enfadado El Indominus Rex Bueno no me extraña Le hemos pegado Un mordisco ahí Increíble Dios como ruge Buah Oh Pues creo que nos ha atacado Con todo lo que tenía Creo yo Vale Necesitamos atacarle Con dos ataques De hecho voy a hacer así Creo que estaba atacando Con todo Eso es Creo que había atacado Con todo lo que tenía Así que bueno Plas Perfecto Y luego vamos a usar El especial del Erlifosaurus Ya lo vais a ver Que chulo está De hecho tenía que ver El del 50 más por ciento De vida No hay Solo por restregárselo En la cara Mirad Voy a usar este de aquí Y que queréis que os diga Vamos a usar El especial Del 50 por ciento Más de vida Solo Para restregárselo Ahí en la cara Y para dejárselo peor Vale Podemos aguantar Varios ataques No nos va a quitar mucho No hay problema 7000 y pico de vida Vamos a tener todavía Vamos a usar el especial Del 50 por ciento Muy bien Vamos a tener unos 10.000 12.000 Perfecto Y vamos a atacar con todo Simplemente para restregárselo Un poco ahí en la cara Que tenemos un montón de vida Y Ataca Herlifosaurus La verdad es que es uno De mis híbridos preferidos El Herlifosaurus Simplemente por la cresta Y por como tiene el cuerpo Yo creo que es Uno de mis híbridos preferidos Pero bueno Vamos a ver que nos toca En el sobrecito Legendarios Ahí está No os preocupéis Si habéis visto Que son muy fuertes Estos bichos Vale Porque se suelen Más o menos Se suelen adecuar A vuestro nivel Pero bueno Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Like, suscribíos Y comentad Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós